Me pides ayuda porque sabes que te amo, y mis promesas son seguras. Claro que sí te voy a ayudar. Descansa con tranquilidad. Sal a enfrentar la vida con la firmeza, la paz y la alegría de saber que a tu lado siempre está tu Padre Celestial. Aún en tus momentos de debilidad, cuando piensas que has fallado, sabes bien que, aunque las cosas salgan mal y aunque a veces cometas errores, mi gracia es infinita, mi misericordia es incondicional. No te fallé antes, menos te fallaré ahora, cuando me necesitas más, cuando te duele el corazón, cuando tu alma llora. Abre tus ojos con esperanza, cuando despiertes por la mañana. Escúchame una vez más, y hallarás la fortaleza para continuar tu día. Te pido que me creas, que yo sí tengo para ti, un futuro de paz y alegría. Te pido que con todas tus fuerzas, te aferres a mi amor y a la vida. Tienes que vivir, tienes que seguir. Sigue caminando, a pesar de los obstáculos, y fija tu mirada en mis promesas. Cuando los ataques vengan, no te desanimarás. No te darás por vencido, cuando los problemas aparezcan. No te entristecerás, cuando seas amenazado. Recordarás el valor que ante mí tienes. Si por la gente eres despreciado, créelo con todo tu corazón. Este es tu año. Nacerán grandes riquezas espirituales y eternas de todas las lecciones aprendidas. En el tiempo y en el lugar donde estás, yo te bendeciré para que prosperes. Porque en gran manera te he escogido. Búscame en oración. Postra tu corazón. Te rodillas y con fervor. Y yo te concederé los buenos deseos que viven en tu interior. Qué bueno que has escuchado estas palabras. Sé que tomarás en serio tu vida. Y todas las cosas que este año tienes que hacer. Recuérdalo y no lo olvides. Este es tu tiempo. Aprovecha este momento. A tu familia y a ti los voy a bendecir. Buenos días. Sigamos hablando. Tengo muchas cosas que decirte. Y me gusta ver. Cómo te llenas de fe y de alegría tu corazón. Cuando estamos platicando. Sígueme contando. Anoche en tus pensamientos. Me estuviste llamando. Te siento un poco triste. Tu alma está llorando. Me decías de tus temores y tus miedos. Pero estabas tan cansado. Y te quedaste dormido. Hoy has despertado a un nuevo amanecer. Y antes de que continúes con tu día. Podemos hablar un ratito. Así me das la oportunidad. De llenarte de alegría. Y sacar de tu pecho. Todas esas preocupaciones que ayer traías. Quiero que en este día. y siempre te vaya muy bien. Que mires las cosas como yo las miro. Que te veas en el espejo. Y veas cuánto has crecido. Te ves muy bien. Te ves muy bien. Así te veo yo. Yo miro las intenciones buenas de tu corazón. Y la fe con la que me hablas. Me agrada tanto que en verdad. Me agrada tanto que en verdad creas en mi palabra. Yo no me la paso buscando imperfecciones en tu vida. Tus errores ya lo sabes. Mi espíritu te lo ha dicho. Pero tú tomaste la actitud correcta. Dejaste el camino del error. Y te has arrepentido. Ya te dije que quiero que te vaya bien. Y que al terminar este día. Regreses a tu hogar. Lleno de felicidad. Sin temor alguno. Deja tus tensiones aquí. En mis manos. Y entra por la puerta de tu casa. Lleno de mi paz. Que tu familia te vea feliz. Y lleno de fe. Cuéntales que hablaste conmigo. Y que me oíste decirte cosas hermosas. Diles que vienen grandes bendiciones. Y bellas sorpresas. Que no hay de qué preocuparse. Que todo estará bien. El mundo quiere que te acobardes. Pondrá frente a tus ojos sus mentiras. Pero tú no debes de temer. Tú y tu familia son muy especiales para mí. Los amo. Y los quiero bendecir. No quiero que dejemos de hablar. Ven de nuevo todos los días. Y cuéntame de tu vida. Dime lo que sientes. Pero también guarda silencio un momento. Y escúchame. Así aprenderás más de mí. Vas a ver cómo tu camino se hace más fácil. Y día tras día, más fortalecido te sentirás. Llegará ese momento que esperabas tanto. En el que no habrá más llanto. Ni tensión. Ni tristeza. Ni dolor. Tú y tu familia. Estarán siempre llenos de paz y amor. ¿Lo crees? Amén. 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 Gracias por ver el video